¡Bienvenido a un nuevo video! 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 Estuvo muy bueno Empieza el partido Y sale de una Con todas Donde la abran Uy pero dios mio Ayy el rebote No lo alcanza Y se vio Opale La perdió Llenas ahí Que buen paco No pero ese Montrero Montrero Ese Johnny no le asustó a nadie Ese Johnny no le asustó a nadie Ese Johnny no le asustó a nadie Nos pone a sufrir Aquí Montrero Se hizo una Epa se viene Elvis Al que nadie le confía Ay 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 Están pidiendo penal Están pidiendo penal por acá ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Volazo! 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 Se mette un perrito a la cancha Se mette un perrito a la cancha Y el Larry, vealo ¡Ay, el Larry! Me están diciendo que se metió Teo ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 Pérez haciéndole el honor a Pirlo con ese número Que la banda de la mitad de cancha No mentira, la mitad de cancha Bueno, buen gol O sea, activaron acá Y se acaba el primer tiempo Vamos a ver qué pasa del segundo A ver si vienen más goles Bueno, como que va a entrar el troteo, Dios mío, al segundo Y así reciben, ojito y empieza el segundo Se viene Elvis al que nadie le cree, al que nadie confía, al que nadie lo quiere Vamos a ver qué pasa Elvis Ah no, Ruiz, dejen al Perla ¡Triplece, Pereira! ¡Triplece! ¡No lo veo! ¡Triplece, Pereira! ¡Ay, ay, ay! Y pasezote de Elvis, que nadie la cree, vea, pobrecito Y rueda la pelota Es que Vivi se trajo la chaqueta de las goleadas Se viene el cuarto de Pereira Se viene el cuarto de Pereira Vaya Pereira, vaya que está fino Se trata de buscar el de la honrilla a Cali, pero está muy mal Pero querían ver si Montero estaba Poco, Chino ¡Gol! 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 ¡Oh, Cali parece que! ¡Gol! 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 porque la verdad llegó al equipo más desbaratado que es anímicamente, es amplio mal, mal, mal jugada de VAR jugada de VAR creo que va a pitar el penalti penalti ay roja se le arreglo el partido a Teo no sabemos en que jugada puntual fue pero tuvo VAR y hubo penalti hicieron el de la honrilla se le arregla porque hubo un expulsado vamos, vamos si, espera pero que se quiere un abrazo y pegan el malo como puede ser sin parar así le... pegan el malo con 10 en Cali no reacciona que Cali apre... ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡A ver qué pasa en estos tiros esquina que se comió Yanfri! ¡Ay Pereira! ¡Ay Pereira! ¡Ay, ay, ay, ay! Da mucha impresión lo que el Cali, ni con diez, ni con diez amigos, no alzó, no fue a buscar un poquito más, intentó pero no solía. ¡Se lo comió el tanque! ¡Se lo comió el tanque! El debutante al que me, me aceleró. Me trasló. Están ahora cantando a Mayer. Un poquito que le empezaron a cantar a Mayer y hubo el segundo del Cali y no lo grabé. Se acabó el partido amigos. ¿Cuatro? Puedo ser peor, ¿cierto mi amor? Puedo venir más goles. Número, tengo más goles. ¿Sí? Me ha ganado. Me ha ganado. Me ha ganado. Se pendejaron. Viciosos, que me cuidan. No olviden dejar su like, descargar, jugar fútbol y suscribirse. Y a ver si llegamos a 100 días. ¡Suscríbete al canal!